Boca Juniors, Boca Juniors, gran camión del balón pie. Se despierta en nuestros pechos, entusiasmo, amor y fe. Es tan simple así, no podés elegir. Salvellares de garganta, las que nombran huracán. Banderas, azul y oro, en Europa remoló. River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Vuelan las banderas, el monumental. Se viene River, se viene la alegría. Los fallos central, formados de campeones. Los fallos central, tiran los corazones. Y cada hora, cada día, River Plate, te quiero más. Con el que de casi toda la época. Boca es nuestro grito de amor. Boca, nunca, TV. Lo tanto, el presidio federal, levantó todo para el nacional. Patronato es el equipo de todos, el equipo de todo Paraná. Patronato es el nacional, era el orgullo de todo Paraná. Patronato, Patronato.